El día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades en medicina al deporte, incluyendo diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, el peso y la composición corporal y los beneficios en salud mental. Esto es falso en el sentido de que no se asemejaría a la misma contextura de un hombre. Obviamente van a ganar masa muscular, que es uno de los objetivos del entrenamiento de la fuerza, pero muy diferente a la contextura de un hombre. Esto es cierto en algunas características, debido a que por diferencias biológicas, los hombres tienen un mayor desarrollo de masa muscular, un menor porcentaje de grasa y eso permite que en algunas características, como por ejemplo la fuerza máxima, la potencia, tengan un mayor desempeño. Es cierto, así como vemos unas diferencias fisiológicas, hombre-mujeres, dentro de esas características diferentes, la flexibilidad es una que las mujeres tenemos mucho más aumentada. Esto en algunas cosas y rangos de movilidad articular es bueno, pero nos predispone también a tener algún riesgo más alto de lesiones, como por ejemplo de rodilla, del ligamento cruzado anterior. Entonces es importante hacer todo el tratamiento para prevenir este tipo de lesiones. Esto es un mito, ya que aunque el peso es un indicador global de salud, lo más importante es la composición corporal, cuánto hay de grasa y cuánto hay de masa muscular. Por ejemplo, podemos tener a alguien en sobrepeso, pero con un adecuado porcentaje de grasa y eso no sería un aumento en el riesgo de algunas enfermedades, mientras que alguien de peso normal con un porcentaje de grasa alto sí puede tener un riesgo elevado de algunas enfermedades. Esto es una realidad, es una de las ventajas más importantes de realizar actividad física, ejercicio, deporte, ya que es uno de los pilares del tratamiento de algunos trastornos de ansiedad, a trastornos de depresión, al igual de enfermedades crónicas que también pueden estar asociadas al tema de salud mental. Esto es una realidad, el sueño es una de las estrategias más importantes en cuanto a la recuperación y la reparación de los tejidos. Es donde se libera la hormona de crecimiento que nos va a ayudar a que el músculo responda adecuadamente a la carga y el estrés al que ha sido sometido, adicional a otras estrategias nutricionales, de hidratación, de descanso y pues ya medios físicos, pues es una de las herramientas de recuperación más importantes.